Ok, el nuevo parche en el KR ya lo han puesto, este, el parche del 14, el 11, y bueno, con lo que trae, que ya he comentado en un video anterior, en el mismo anterior, también ha salido un nuevo Ice Burner que se llama Crescent Lulavi, el cual en cuanto a diseño no me convence, pero hay gente que seguramente le va a gustar bastante, a mi no me gusta, pero, y en cuanto a stats, es muchísimo peor, eso si les puedo asegurar que es muchísimo peor, en lo que es este, arma y accesorios, cuando tienes este, dos piezas del, del set, te va a dar Maximize más 3% y Critical Damage más 5%, con tres piezas te va a dar un, velocidad de ataque más 5%, duración de Awakening más 30%, y 3% de chance de activarse el Winter Breeze, y ustedes me dirán, ¿qué es esto del Winter Breeze? Bueno, básicamente es un Debuff que tú aplicas a un enemigo que reduce todas las velocidades en 5% al enemigo durante 2 segundos, este efecto se puede seguir aplicando siempre y cuando el efecto no se acabe, el efecto tiene 3 segundos de cooldown y dura 2 segundos, es decir, que si tú le pegas a un enemigo en esos 2 segundos, el efecto se va a seguir, este, aplicando y puede que no se acabe nunca, pero si dejas de pegarle y el efecto se acaba, entonces entra en cooldown de 3 segundos para que se active nuevamente, y también te va a otorgar un buff llamado Frosty Moon, y que hace este buff, cuando tú golpeas a un enemigo con el Debuff de Winter Breeze, tú vas a ganar este buff, que te va a dar más 10% de Maximización y más 10% de Chance Crítico en Dungeon, y en PvP es más 5% de cada uno de estos, este buff no tiene cooldown y siempre se va a activar cuando golpees a un enemigo que tiene el Winter Breeze de buff, y con 4 piezas ganas al Skill Damage más 3% y 3% de Chance de Activar el Rootless of Winter, ¿Qué hace este efecto? El Rootless of Winter lo que hace es pegar 5 veces a un objetivo cercano, este ataque no tiene hitstune y ocurre cada 3 segundos, y los efectos del set, en 2 piezas te va a dar Maximize más 5%, 4 piezas HP más 13.000, Maximize más 3%, 5 piezas te va a dar Crítico más 3%, Chance Crítico, velocidad de ataque más 3%, al Skill Damage más 5%, nada más. En cuanto a efectos es muy malo y en cuanto a diseño, prefiero el Black Mesa 8.000 veces más. Y algunos otros detalles que han cambiado, es que como ustedes recordarán en el vídeo anterior, lo que hicieron con el Resonance Revamp es que el al Skill Damage iba a ser de más 0.25% por nivel. Bueno, los de Koja han dicho, creemos que es muy poco, así que ahora vamos a hacer que sea al Skill Damage más 0.35, es decir, más 35% al Skill Damage, esto es un montonazo más que antes, o sea, todas tus Skills y ya no solo una dedicada te va a dar 35% como actualmente lo tenemos en NA Int, ahora con el Revamp va a ser de 30% a todas tus Skills, esto es excluyendo Hiperactiva, como siempre ha sido, aunque no lo menciona. Todos los demás cambios, lo que es el Resonance Revamp, se mantienen exactamente igual, el Nerf al MP y el Cooldown. También acá mencionan, de manera más específica, cómo va a ser este Revamp al Dungeon Match, el Matchmaking. El Matchmaking es para conseguir básicamente entrar a una Dungeon más rápido y cuando la Dungeon, cuando tú estás poniendo en Cola en una Dungeon y, por ejemplo, salta para ti solo, va a haber una opción para lo que es entrar en Cola nuevamente o entrar directamente solo. También cuando se entra de nuevo a una Dungeon, es decir, cuando pones el Retri este para entrar nuevamente, ya no te va a dar el Buffo del Hero Assembly, que este te aumenta un montón de daño. Es decir, que para obtener este Buffo tienes que salir y entrar, salir y entrar. Y ya con F8, que es para hacer la Dungeon nuevamente, ese Buffo directamente se pierde, es decir, que vas a perder mucho daño por no ir en Buscador. Ha habido un pequeño revamba en lo que es este Vanimir, en lo que es el Fiel de Descanso. El Buffo, que se comentó en el video anterior, que iban a dar con respecto a la zona de descanso, te va a dar este daño a Boss más 2%. Los Bosses te van a hacer 2% más de daño y te van a dar 2% de adaptabilidad. Y también van a añadir, por así decirlo, un Buscador de Parties. Es decir, que ahora se va a poder anunciar en todos los servidores y todos los canales que tú estás buscando una Party para las raids de Vanimir. Te va a salir el nombre de la daño en la cual quieres ir, tu personaje, tu clase, tu combat level y tu progreso de raid. Esto está bastante bien. Esto es para las personas que están solo en el Gatering este para buscar Party. Solo ahí va a funcionar esta opción. Y también para las Parties que estén buscando miembros, también va a salir lo que es el nombre del dungeon, la cantidad de personas que hay en el Party, el nivel, digo, el nombre del personaje. Y por así decirlo, un promedio del Combat Power que tiene toda la Party. Y estos mensajes se pueden mandar cada un minuto. Esto está bastante bien para conseguir para tú cuando estás solo y quieres buscar Party. O para una Party que esté incompleta y esté buscando a uno. Esto va a venir bastante bien para que se armen las Parties un poquito más rápido. También el Charakter Grown Revan que expliqué en el video pasado. Han eliminado todas las Fiel Quests. Ya no te vas a mandar ahí a aburrirte un rato. Han hecho que la misión de trascendencia sea más fácil de hacer. Las entradas a las ciudades las han aumentado un poco más. Han nerfeado las Secret y Hero Dungeons. Les han bajado HP. Las de Secret las han bajado en 10% y las de Hero las han bajado en 30%. Ahora la identificación heroica solo va a ser única. Ya no te van a salir cosas élites si no me equivoco. Y la identificación de nivel solo va a salir de 20 a más. Y se ha aumentado el chance de que salga de rango 25 a 29. Además las misiones que se sacaba para equipamiento heroico han sido mejoradas con mejores recompensas. Como por ejemplo el Pergamino más 8 que te daba. Ahora va a ser Pergamino más 9 para tu arma aero. También ha añadido unos ajustes para misiones diarias y semanales. Han hecho unos cambios lo que es el Dungeon Reward. Es decir que ya no cuando completas una Dungeon. Cuando tú eras MVP antes ganabas más ED y más experiencia. Bueno básicamente eso lo han removido. Y también ya no se va a obtener las medallas 0. Estas que se obtenían cuando eras MVP. Ya no las van a dar este nunca más. Y también un cambio importantísimo es que cuando tú vas en Party. Ahora vas a ganar la misma experiencia de cuando vas solo. Actualmente cuando uno va en Party. Y se gana menos experiencia de que cuando uno va solo. Así que con este cambio la gente va a ganar más experiencia que antes. Y ya no se va a disminuir por ir en Party. Yo creo que este es un cambio bastante positivo. Pero toca ver cómo se va a aplicar exactamente. También han añadido nuevos títulos por nivel. De nivel 1, 20, 40, 60 y 80. Acá se los muestro. Son bastante curiosos en cuanto al diseño. Son bastante graciosos. Son pollitos. Un pollito acá naciendo. Un pollito con su equipamiento así de nubcito. Acá llega un poquito mejorado. Acá ya un caballero... Un pollito platino. Y acá un pollito de oro. Me gusta bastante el diseño de los títulos. Y estos son los títulos. No te dan los stats de ensueño. Pero son mejores que ir con los de lanos. También han hecho un cambio muy positivo. A lo que son los engastes. Las Mystic Stones. Las Magic Stones. Y las Advanced Magic Stones. Lo que han hecho es básicamente. De que actualmente. Cuando se mete un Shocked. A un arma o armadura. Siempre la calidad de este Shocked. La cantidad que te salía. Dependía de que si era más 0 o más 12. Ahora lo que han hecho. Es que ya no dependa del nivel de encantamiento. Que sea tu arma o armadura. Todas estas... Todos estos Shockeds. Se van a identificar. Como un equipamiento más 12. Es decir que te puede salir el máximo. Con cierta probabilidad. Más fácil que antes. Y también. Lo que han agregado acá. Es que en las Advanced Magic Stones. Y las Magic Stones. Te van a salir la cantidad. Que te puede salir. Desde un mínimo. Hasta un máximo. Las Magic Stones. Te van a salir con un... Con un mínimo más bajo. Obviamente que las Advanced Magic Stones. Como vemos acá. Te puede dar de 2 a 6%. Y las Advanced te pueden dar de 4 a 6%. Y también hay unas nuevas Expert Magic Stones. Que no son... Que no... Que no... Que no... Sé cómo son. Que acá mencionan que es casi como un... Este... Como una Saga. Este es aplicado en armas. Máximo de arma es más 9%. De armadura es más 4.5%. Acá menciona los stats. Que te pueden dar estas Expert Magic Stones. Creo que es parecido a una Saga. Pero no estoy nada seguro. Así que no les puedo asegurar nada. Y ese es un cambio bastante importante. A lo que es el... A lo que es el Shocketing. Ha habido lo que es el Item Revamp. Que ahora los Eltears van a venir... Eltears Elite van a venir sellados. Cuando se dropean. Y ahora las Dungeons. Estas van a dropear comida. Y ya no material para craftear esta comida de consumible. Va a haber un revamp a lo que es Vanimir. En lo que respecta al Demon Real Debuff. Y la adaptabilidad. Ahora mismo lo explico. Básicamente lo que han hecho. Que con el Demon Real Debuff. Lo han bajado de 30% a 20%. En la primera, segunda, tercera Dungeon de Vanimir. Lo bajan de 30% a 10%. Es decir que vas a pegar muchísimo más. Y vas a aguantar muchísimo más. Para el que no sepa. El Demon Real Debuff. Quita ataque físico mágico. Y defensa física y mágica. Es decir que pegas menos. Y tanqueas muchísimo menos. También han hecho unos cuantos cambios. En la Dungeon del 12-4. Y del 12-8. Como acá pueden ver. Unos cuantos. Unos cuantos arreglos para que sean más fáciles. Y a lo que es un ajuste. Al estad de adaptabilidad. Lo que es este. Lo que acá menciona. Es que el Demon Real Debuff. Ahora ya no va a disminuir defensa. Acá no menciona si es poniéndote. El estad de adaptabilidad. O simplemente el Demon Real Debuff. Ya no disminuye defensa. No lo menciona acá. Pero parece ser que el Demon Real Debuff. Directamente ya no va a disminuir defensa. Solo ataque. Acá lo que menciona. Es que la adaptabilidad. Directamente cancela el Demon Real Debuff. Es decir. Que si tú tienes 20% de adaptabilidad. Cancelas totalmente el Demon Real Debuff. Que ahora mismo ha sido nerfeado. De 30% a 20%. Y ya que estos cambios. De lo que es la adaptabilidad. Sea por ejemplo. Buffeado. Han nerfeado lo que son los accesorios. Del 12.8 y 12.3. Y los títulos. Estos que se consiguen. En estas dungeons. La adaptabilidad pasa de 3% a 2%. Y también ahora la adaptabilidad. Se va a poder ver como un stat. En lo que es la tabla esta de tus stats. Actualmente no sé cuál es. Porque hay un montón de stats en coreano. Así que por acá tiene que estar. Este es un cambio bastante positivo. Ya que conseguir este adaptabilidad. Ahora mismo. Va a ser un poco más fácil. Para counterear lo que es el Demon Real Debuff. Ahora solo te va a quitar ataque. Y ya no defensa. Es decir que vamos a poder tanquear. Un poquito más lo que son los raids. Sin embargo te va a quitar este. Lo que es este. Te siguen quitando lo que es daño. Lo que sí es. Parece que vamos a hacer un poquito más de daño. Que antes. Así que va a estar bastante bien. Lo que no mencionan acá. Como es este. Lo que es el Demon Real Debuff. En los raids de Rosso. Si se va a mantener exactamente igual. El 50% de Demon Real Debuff. Que te aplica en Rosso. No lo mencionan acá. Así que seguramente eso se va a seguir quedando en 50%. Seguramente que hijos de puta. Pero al menos este. Ya no te van a quitar defensita. Vas a poder aguantar un poquito más. Y eso ¿no? No han añadido nada del otro mundo. Uf. Casi me olvido. Han este. He hecho un cambio bastante importante. Lo que son los Doomy de Camila. Básicamente han añadido nuevos este. Bichitos Doomy. Por acá lo tengo. Básicamente han añadido. Un Doomy. Que es un Giant Stone Monkey. Que tiene defensa bastante alta. Un este. Giant Wooden Tiger. Que es identificado como un boss. Ya hay un montón de videos de gente. Bueno. Estoy siendo exagerado. Ya hay videos de gente sacando 400 mil millones millones de millones de daño a este Doomy. Que le. Que hasta le falta HP. Para poder este saber cuánto es el daño total de un personaje bastante equipado. Con mucho daño a voces. Y también un. Y también un Giant Stone Tiger. Que es identificado como un boss. Pero con defensa alta. Estos son los nuevos. Este. Bueno. Este es el Doomy. Que se conoce ya. Y este es el nuevo Doomy. Que este es el de piedra. Este es el que tiene defensa alta. Si no me equivoco. Bueno. No. Es que no sé coreano. Este es el Tigre. Que es identificado como un boss. Y este es el Tigre de piedra. Stone Tiger. Ah no. Este es el mono. Este es el mono que tiene bastante defensa. Este es el Tigre que tiene. Lo dije al revés. Este es el Tigre que es identificado como un boss. Y este es el nuevo. Que es identificado como un boss con defensa. Con defensa bastante alta. Esto para testear lo que es el ignorar. Este defensa. Y lo que es el ignorar. Y lo que es el daño aumentado hacia voces. Viene bastante bien. Porque así te vas a dar cuenta de cuánto daño. Es lo que aumentas. Por ejemplo. Si no tienes daño a voces. Y te pones este daño a voces en una parte de tu set. Y vas a ver cuánto va a aumentar. Igual con lo que es el ignorar defensa mágica o física. Está bastante bien para testear. Y me gusta este cambio en lo que es los dummies. De Camila. Ah. Y para los que les gusta tener 800 millones de personajes. Han añadido expansión de personajes. En lo que es el ED Shop. Así que ya no tienen que preocuparse por eso. Y eso sería todo con respecto a la nueva actualización. Si tienen alguna duda. Obviamente comentenla. Si me ha faltado algo. Comentenla. Creo que ya he abarcado todo. No puedo mostrar más. Porque tengo el personaje nivel 80. Debería subirlo a nivel 99. Pero seguramente algún día de estos. Este me tomé la molestia. Así que eso sería todo. Espero les haya gustado este resumen del update. Y este primero de diciembre. Han anunciado que es la final del torneo de los héroes. Que va a ser transmitida en directo. Y seguramente ese día vamos a tener muchas noticias nuevas con respecto al juego. Como siempre ha sido. Y eso sería todo con respecto a esto. Así que adiós.